bueno ya estamos de regreso aquí en el de eso se trata y saludando por supuesto esta mañana al doctor Miguel Ángel Cuenya doctor cómo está usted un gusto recibirlo Angie muy buenos días acá como todas las semanas listo para platicar algunos temas sobre la historia de nuestra ciudad y nosotros encantado doctor gracias este entubamiento del río de San Francisco ya vimos una parte ahora continuaremos con el tema y platíquenos parte de lo que es esta historia gracias muy amable Angie nosotros señalamos la semana pasada que la relación del río con la ciudad de Puebla fue una historia muy compleja desde el mismo siglo XVI fue muy benéfica en la medida en que permitió en sus márgenes el establecimiento de diversas empresas de diversas industrias pero al mismo tiempo fue muy problemática sobre todo en especialmente en épocas de lluvia es decir habíamos señalado que se trataba de una historia de encuentros de encuentros en los que la medida en que la ciudad crecía estos problemas se iban haciendo cada vez más complejos se iban agudizando habíamos comentado casi al final de la plática de la semana pasada que entre 1940 y 1960 la población de la ciudad casi duplicó su tamaño y que era el fue el resultado de alguna manera de el crecimiento económico de un proceso de reactivación de un proceso de transformación de la ciudad que la hizo pasar de ciento cuarenta y ocho mil setecientos habitantes que tenía en mil novecientos cuarenta a casi doscientos noventa mil habitantes en mil novecientos sesenta la ciudad esto era el reflejo de que había comenzado su transformación y su crecimiento desde finales de la década de mil novecientos treinta al mismo tiempo que se iban agudizando los problemas sociales entre los que se encontraban las obras del río que llevaban desde los periodos de la colonia pues pues pospuestos y decir recordemos también que desde finales del siglo dieciocho ya se estaba planteando no el entumamiento pero sí tratar de encauzar definitivamente el río para evitar las grandes inundaciones y el crecimiento de la población de la ciudad había originado una importante expansión urbana nuevas colonias habían surgido por diversos rumbos de la ciudad y de esta manera por ejemplo desde la cuarenta poniente y a lo largo de toda la ribera del río habían surgido nuevos fraccionamientos colonias muy importantes entre ellas se encontraban la colonia santa maría la colonia cuauhtémoc la colonia hidalgo mártires del trabajo la colonia modelo la colonia san francisco y justamente a partir de la colonia san francisco de la del establecimiento digamos donde estaba el puente de san francisco a partir de ahí comenzaban los problemas en la medida en que las aguas del río tenían surcaban puentes esquivaban muros hasta llegar a la once oriente donde hoy comienza el centro escolar niños héroes del sepultepeque y desde este espacio desde la once en adelante el río escurría en un espacio o en un cauce mucho más amplio es por lo que decíamos nosotros que al comenzar la actividad fraccionadora en las décadas de mil novecientos cuarenta y mil novecientos sesenta debido a diversos condiciones geomorfológicas del río a la presencia también en la característica de que el río era zona federal tal como nosotros lo habíamos señalado la semana pasada y también el oportunismo de muchos de los propietarios de la zona que bordeaba el río fueron elementos que confluyeron para que el río pasara a ser visto como un verdadero estorbo para la expansión urbana y un problema real para la secretaría de recursos hidráulicos podemos nosotros señalar que muchos fueron los conflictos que se generaron alrededor del río y entre ellos resalta el entablado entre los propietarios del ex molino del carmen gabriel pastor quien argumentaba que en épocas de lluvias las aguas del río golpeaban con fuerza totalmente desbocada como aguas broncas la margen derecha del cauce y que esto le causaba enormes daños a su propiedad por lo que obtuvo la autorización de la secretaría de recursos hidráulicos para la construcción de un muro que iría paralelo al cauce del río entre la nueve oriente y la treinta y era un tramo bastante largo pero el problema se generó o se planteó el conflicto porque del lado izquierdo del cauce el dueño del rancho el mirador el general josé maría sánchez y el propietario de los terrenos conocidos como ladrillera de benítez don enrique benítez se sintieron fuertemente afectados con la construcción del muro levantado en sobre la margen derecha lo que generó lógicamente un largo plaito en busca de una solución se estableció que el muro de contención debía ser demolido y que se construyera un colector de aguas negras del fraccionamiento el carmen que ya estaba en crecimiento que ya estaba en expansión aparentemente esto solucionaba el conflicto pero en realidad este era un resultado de una problemática mucho más compleja que nosotros podríamos decir que esta problemática era la ciudad versus el río y la incómoda presencia del río para los fraccionadores tuvo un papel sumamente importante y decir y decisivo para su entubamiento acá nosotros deberíamos tener presente que los precios de los terrenos en toda la zona desde la 9 oriente hacia el sur empezaron a revalorizarse de manera sumamente importante en la medida en que las obras de entubamiento a futuro o que se planteaban que se iba a entubar iban a impactar positivamente e iban a realizar un cambio urbano sumamente importante en la década entre las décadas de 1950 y 1960 se fueron consolidando las propuestas para organizar el espacio urbano de la ciudad que fue ganando fuerza ante ante los fuertes conflictos políticos y sociales que se suscitaron hacia finales de la década de 1950 y dentro de este marco la autopista o la construcción de la autopista méxico-puebla el establecimiento de la planta armadora volkswagen fueron muy bien vistos por la sociedad poblana que de alguna manera consideraba y la prensa también así lo expresaba iba a permitir salir a la ciudad de este clima de estancamiento económico y de estancamiento industrial que desde hacía varias décadas se estaba sintiendo y que había ido hundiendo a la ciudad en un estado de estancamiento muy marcado en 1961 por ejemplo se estaba discutiendo la necesidad de construir nuevos colectores de aguas negras se estaba planteando el establecimiento de una nueva red de electrificación urbana la construcción de nuevos jardines al mismo tiempo que el banco nacional hipotecario y urbano de obras públicas ya evaluaba el entubamiento del río san francisco y del arroyo zionaca a partir de la elaboración del proyecto por la secretaría de recursos hidráulicos era necesario por lo tanto que se pasara de la planificación a la acción por decirlo de alguna manera uno de los principales instrumentos que impactaron en la transformación de centro de la ciudad y también de todas las zonas aledañas fue la ley sobre el embobedamiento y urbanización del río de san francisco y arroyo zionaca y los recursos que se han de disponer para su financiamiento ese largo título tenía la ley que fue publicada el 27 de agosto de 1863 esta ley garantizaba el derecho de expropiación como acción de utilidad pública a lo largo de lo que era el cauce del río en la medida en que muchas casas o muchas viviendas habían avanzado sobre el cauce del río y dificultaba el proceso de entubamiento y por lo tanto con esta ley se autorizaba la expropiación de muchas de estas fincas este urbanas y al mismo tiempo se determinó que todos los propietarios de las fincas urbanas del municipio de puebla estaban obligados a pagar un nuevo impuesto y este nuevo impuesto equivalía a tres anualidades del impuesto predial que iban a ser distribuidas por empagos bimestrales durante un plazo de cinco o treinta de cinco años o treinta bimestras es decir de la ciudadanía de toda la ciudad no de la zona afectada iba a cubrir los costos o parte de los costos porque era muy caro de este entubamiento de esta obra pública el gobierno estaba dispuesto a realizar en la década de 1960 en un sexenio lo que durante décadas se había anunciado y no se habían cumplido es decir se habían anunciado diversas obras públicas de infraestructuras que se consideraban que iban a tener fuerte repercusión y esto es lo que iba a comenzar a hacer el gobierno estatal en esta década tan importante para la ciudad y se iban a construir nuevas carreteras para interconectar a la ciudad con diversos pueblos del interior se iba a ampliar la diagonal defensores de la república se iba a ampliar se iba a prolongar y ampliar la avenida 43 poniente se iba a alargar y ensanchar la calle tan importante para la puebla la once norte sur y la más importante de todas el entubamiento del río para la ejecución de las obras de entubamiento del río no era una obra sencilla era un trabajo sumamente complejo que ya se había comenzado a realizar obras en la base digamos de donde descargaban las aguas la malinche que se habían implementado una serie de obras de retención de las aguas con el objetivo de reducir la cuenca del río y disminuir el volumen de las aguas broncas que bajaban sobre la ciudad en épocas de lluvia se habían en este sentido ya de 1947 se habían desviado las aguas provenientes de diversas barrancas del río hacia el río atoyac y hacia el río al ceseca así como la construcción de presas y de canales interceptores es decir se había hecho un estudio que la cuenca que captaba el agua del río san francisco era de 73 kilómetros cuadrados y se la redujo a 32 kilómetros cuadrados es decir se disminuía verdaderamente la cantidad de agua que había que hacer pero había que hacer otras obras sobre todo establecer algunas represas para ir regulando de alguna manera la cantidad de agua que bajara la idea era que estas obras disminuyeran significativamente el peligro de las aguas broncas que llegaban sin ningún control sobre la ciudad el otro problema que yo creo que debemos hacer referencia sobre esto fue la creación de la nueva estación del ferrocarril con el objeto fue establecida con el objeto de liberar las vías urbanas y abaratar los costos de manutención pero generó problemas generó problemas que en su momento no se tuvieron en consideración porque porque mientras el índice pluviométrico se mantuvo normal se mantuvo bajo los problemas generados por el establecimiento de la nueva estación de tren no generaba problemas pero cuál era el problema central la nueva estación de tren estaba establecida arriba de la barranca de chapatrac y por lo tanto las aguas tenían que surcar por debajo y esto generó problemas muy muy serios sobre todo en épocas de fuertes lluvias tal es así que en 1956 fue un año de fuertes lluvias que inundó totalmente la colonia Santa María la colonia Santa María se vio no solamente totalmente inundada sino que se encontró inundada por una mezcla de agua chapopote y aceite que provenía de la estación del ferrocarril o de lo que se descargaba de la estación del ferrocarril hacia la barranca de chalplac y el problema se generó debido a que esta barranca era utilizada como alcantarilla si se había entubado pero el proyecto original era ponerle dos tubos de un diámetro de un metro cincuenta y dos centímetros cada tubo pero se recibió se resolvió poner un solo tubo de un metro noventa de diámetro que no era suficiente y por lo tanto las aguas superaban esto y esto es un problema que va a durar hasta la década de mil novecientos setenta que recién se va a empezar a resolver finalmente el entubamiento del río ya para ir cerrando el entubamiento del río fue presupuestado en cincuenta y tres millones seiscientos mil pesos en números redondos sin incluir las los costos de las obras de defensa y de los colectores pero la obra se demoró debido a los serios problemas financieros que tenía el ayuntamiento poblano que el único dinero que les al que tenían la pena les alcanzaba para cubrir los costos de los salarios de los trabajadores y las demoras también estuvieron en la renovación del proyecto que hizo elevar de alguna manera por los tiempos que pasaban hizo elevar los costos a casi sesenta y cinco millones de pesos que para la época era mucho dinero en la medida en que comenzaron los trabajos de embobedamiento la obra se fue tropezando con una serie de dificultades y una serie de problemas que no estaban contemplados y se tuvieron que realizar sobre la marcha una serie de modificaciones al trazo original y por otro lado siempre se buscó ahorrar dinero o ahorrar dinero digamos en los gastos y por lo tanto muchas veces se hicieron modificaciones al plano original donde tenían que ir los tubos se puso un tubo y así sucesivamente que hace poco cuando se encontraron los túneles se se pudo observar parte de estos de estos problemas la primera parte de la obra llegó hasta la veinticinco oriente y ahí se paró y fue abandonada durante más de tres años hasta que en mil novecientos setenta y cuatro el gobierno del estado decidió hacer un último esfuerzo para que las obras del entubamiento llegaran a este bulevar balsequillo que es hasta donde llegan el día de hoy esta obra ocasionó podríamos decir así tantos problemas que pero al mismo tiempo permitió ocasionar o convertir el cauce del río en un bulevar que se pertea totalmente arbolado o por lo menos una parte hasta la nueve totalmente digamos arbolado y hoy las propuestas habrían sido diferentes es por muy probable que el día de hoy se hubiera incorporado al río de san francisco como parte del paisaje urbano como parte de un bulevar que giraría o serpentearía alrededor del cauce del río eso es todo lo que yo quería decir por el día de hoy y muchísimas gracias doctor pues sin duda alguna una obra enorme y más para para ese momento que estábamos viviendo y como como todas las obras y como todas las construcciones que se llegan a hacer siempre de un inicio el presupuesto es uno no después se va uno enfrentando a diferentes causas a diferentes cosas y pues se va incrementando y no hay dinero que que alcance no hay dinero que alcance son pozos sin fondo y además el costo mayor estaba justamente en desviar de las barrancas que bajaban hacia el san francisco debían las aguas hacia la toyac o hacia la alceseca por supuesto el alceseca en esos momentos era un espacio digamos cruzaba una parte deshabitada de la ciudad hoy el alceseca que está la parte todavía de esas aguas que fueron desviadas generan inundaciones en toda la zona oriente de la ciudad en toda la zona de zaragoza y toda la zona de las margaritas que son generadas se generan problemas por el crecimiento de las aguas del río alceseca pero bueno poco a poco se tendrán que ir resolviendo todos estos problemas que son obras públicas sumamente caras necesarias pero sumamente caras sí que pues dio un giro a nuestra ciudad como tal y que ahora bueno gozamos del de este bulevar cinco de mayo uno de los bulevares que prácticamente cruzan no cruzan la ciudad y y fue por el por el cruz a la ciudad de norte a sur claro que sí sí y forman parte del circuito es decir entre el bulevar bulevar cinco de mayo la diagonal y uno digamos y uno ya puede dar perfectamente la vuelta sí sí claro no pues qué interesante doctor le agradezco mucho muchas gracias por compartirnos toda esta historia de de nuestra querida puebla le mando un abrazo doctor gracias